El principal partido de la oposición en Corea del Sur, el partido Minjoo de Corea, está cercando a la presidenta Park Jung-hee a la que quiere juzgar políticamente por el escándalo de corrupción en el que está implicada. El partido ha creado un equipo de siete miembros para imponer un juicio político a la presidenta Park. Informes señalan que la resolución probablemente será presentada al Parlamento como muy pronto el 30 de noviembre y se votará el 2 de diciembre. Dos tercios de los votos del Parlamento son necesarios para la aprobación de la resolución. Los partidos de la oposición también están pidiendo a los miembros del gobernante partido Saenuri que apoyen el proceso de un juicio político. Algunos miembros del partido Saenuri ya han discutido la destitución sin llegar a un acuerdo y llevarán a cabo una reunión para decidir sobre el asunto este miércoles. CSTV en Español.